Música Pero como creiarte Dime a ti, te lo imagino de tu vida Desde veinte años andando con tus chistes Hoy te vas, que Diosito te bendiga Es tu triste al saber que me abandonas Como yo de ti me he enamorado Pero no tengo dejes para retenerte Y me diste de tu vida demasiado Y a ti te debes llorar Que me dé tu paso atrás Y es que en la instancia de mi vida Tienes derecho a vivir Que te puedo yo crecer En el ocaso de mi vida Pero como voy a odiarte Que me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años andando con tus chistes Que Diosito te bendiga Dime a ti, te lo imagino de tu vida ¿Quién es que no estás en realidad? ¿Quién es el hecho de vivir? ¿Quién es bueno y un placer? ¿Quién es loco a su vida? ¿Pero cómo yo te voy a hacer lo más lindo de tu vida? Los veinte años a mi lado nos cumpliste Hoy te vas, que Dios dijo que bendiga